Calopa Corría, 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 el buen caballo Trotón Corría, 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 el buen caballo Trotón Calopa Y un día que corría mucho una espina se clavó Ay Y un día que corría mucho una espina se clavó Ay Ay Lloraba, lloraba, lloraba el buen caballo Trotón Ay Ay La miraba, lloraba el buen caballo Trotón Ay Ay Como le dolía mucho llamamos a la doctora Ay Ay Como le dolía mucho llamamos a la doctora Ay 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 ¡Doctora! 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 ¡Venga ahora! ¡Doctora! ¡Venga ahora! ¡Please! La doctora llegó corriendo y atenta lo miró Ajá La doctora llegó corriendo y atenta lo miró Ajá Y con mucho cuidado la espina le sacó Y con mucho cuidado la espina le sacó ¡Y de nuevo! ¡Y de nuevo! ¡Galopa! ¡Trotón! ¡Y de nuevo! ¡Galopa! ¡CAMPEO! ¡Si! Corría, corría, corría el buen caballo Trotón ¡Galopa! ¡Y de nuevo! Corría, corría, corría el buen caballo Trotón Su pelo era elegante y su cola color marrón Su pelo era elegante y su cola color marrón Y así acababa la historia del caballo trotón Y así acababa la historia del caballo trotón Y color incolorado el caballo está curado Y color incolorado el caballo se curó ¡Hurra! ¡Galopa trotón! ¡Trotón! ¡Hit, hit, hurra! ¡Hit, hit, hurra! ¡Hit, hit, hurra! ¡Corre, contento, trotón! ¡Sí!